cuando estaba cuando estaba en ese estado depresivo siempre pensaba cuando salga de aquí me voy a sentir todos los días como si fuera el día más feliz de mi vida porque ya no estoy en depresión y eso no es así el cuando luego estás bien se establecen otros límites de que es positivo y que es negativo es decir con todo esto quiere decir que al día de hoy yo también tengo mis días malos y rachas malas y semanas malas me pasan cosas malas en mi vida también y claro si piensa atrás y lo comparo con estar en depresión es un 1% pero aún así sigo sintiendo que es muy malo a día de hoy entonces para mí la enseñanza de eso es que siempre va a haber esos días negativos y para mí es muy liberador saber que eso es así es decir yo no no vas a controlar que sea de día o que sea de noche no vas a controlar que sea invierno que sea verano porque entonces vas a controlar cuando estás triste y cuando estás contento en serio depende de ti si es que no depende de ti depende de millones de circunstancias que pasan a tu alrededor porque vas a querer controlado entonces bueno pues yo cada día te puedo decir como me siento hoy en un buen día pues pero es que mañana a lo mejor tengo un día horrible no depende de mí exactamente no hay un yo que maneje esas emociones entonces es muy liberador sentir eso y pensar así y no es nada malo por estar mal claro luego será de noche y el invierno y ahora estamos en verano pero va a venir el invierno qué pasa y luego el verano otra vez pues es que vas a tener una semana mala un día malo y luego vas a volver a estar bien sin que hagas nada tampoco es decir ahora sin que hagas nada a lo mejor mañana tienes un día malo y cuando estés mal sin que hagas nada igual mañana es un día bueno porque estamos siempre empeñados en controlar eso cada vez que veo charlas de motivadores de tal me imagino que estarás bastante rodeado no además justo de ese tipo de discursos al menos yo yo como psicóloga no pero mi yo emprendedora cuando va a eventos y así es como pero porque hablas de esto si no sabéis si yo no es que esté muy rodeado pero sí también a mí no es que esté en contra de las charlas motivacionales o las personas que hagan contenido motivacional o que quieran tener mi interés y de hecho a mí me gusta hacer lo consumo y a veces me viene bien en ese día tal pero cuando se quieren poner como más profundos o dar unas enseñanzas cuando se meten también en terrenos de patología exacto y en terrenos de psicología de no no tú tu mente porque tu mente controla tus emociones entonces si tu emoción vibra no sé qué vas a conseguir tal no sé o sea porque estamos intentando siempre controlar eso si es que no lo controlas si es que no depende de ti entonces ya está cuando haya un día bueno disfrútalo y cuando haya un día malo pásalo no hay mucho más que hacer yo creo que en general también hay como una intolerancia o un miedo al malestar no yo por ejemplo intento ser muy franca con mis emociones yo si no sonrío genuinamente no sonrío y me suelen decir porque eres tan seria porque no sé que no sé cuál o si un día vengo a la oficina y me dicen qué tal y yo mal pero claro de ello y seguimos el día entonces a la gente le impacta no él no me ha dicho bien alarma no que está pasando aquí oye hay días que estás mal y no tienes por qué decir bien y no pasa nada y no pasa nada puedes decir oye pues hoy no estoy graciosa hoy no estoy para hacer el tonto pero vengo a trabajar y vamos a estar a gusto y ya está y no pasa más y me parecería bastante normal que de vez en cuando pudieras decir no no tengo un día un día horrible claro tienes que ni no puedes hacer nada para cambiar lo que más da a veces también cuando ves este tipo de charlas respecto a que que como que hay un controlador dentro de ti que controla esas emociones y es como a me estás diciendo que si se muere un familiar tuyo tú te puedes poner contento me estás diciendo eso entonces a lo mejor te contestarían no bueno es que no funciona tal vale pero es que si me pasa otra circunstancia en mi vida que a lo mejor no sea tan fuerte como de un familiar haya fallecido pero me pasa otra cosa mala tengo derecho a estar un poco cabreado o un poco triste o un poco no sé de una forma proporcional al hecho negativo que me haya ocurrido porque no porque no puedo porque si pierdo la cartera no voy a estar cabreado como no voy a estar cabreado si pierdo la cartera o sea en serio estamos buscando un controlador dentro que en todo momento sea capaz de ser positivo en serio te puedes perder la cartera y tienes que tiene que haber un controlador que te ponga contento no te va a molestar claro y si te pasa cualquier si te pinchas una rueda o sea te estoy hablando de cosas cotidianas que nos van a morir a todos en algún momento si pinchas una rueda te quedas tirado claro que te va a molestar no tiene que haber un controlador que esté positivo en 24 horas de hecho me parece una forma de pensar muy enferma es muy patológico muchas veces a corto plazo no no te das cuenta claro pero de hecho estos perfiles que muchas veces suelen ser como un poco evitativos a nivel emocional son las típicas personas que luego vienen a consulta porque tienen no sé pues alguna sintomatología física han ido al médico no encuentran qué es lo que es y realmente claro al final es un niegas tanto las emociones que acaban saliendo por por un lado físico es así o por conductas después impulsivas irracionales que no saben de dónde vienen arrebatos cuestiones así al final las emociones están ahí por algo tienen una función a nivel fisiológico y a nivel psicológico y nos han acompañado durante toda nuestra existencia los animales tienen emociones y son al fin y al cabo lo que se llama el instinto lo que les dicen lo que tienen que hacer la emoción cuando te ocurre algo aparece para indicarte qué es lo que tienes que hacer en ese momento es como como una vuela exacto que no significa que tengas que actuar de manera impulsiva pues ahora grito pues ahora golpeo no pero entiendo que estoy enfadado y mi emoción me está indicando que algo está pasando que me enfado vale voy a sentir esa emoción y voy a ver qué hago con ella ni la niego ni tampoco me dejo llevar completamente de manera impulsiva para muchas cuestiones así psicológicas bueno no sé no sé si lo dijo buda de verdad en su momento no decía que el camino del medio siempre es el correcto no hay hay otros filósofos que han hablado también de eso y a mí es una es una frase una frase un tipo de filosofía que me gusta mucho es decir que viene al caso de lo que has dicho tengo una emoción negativa no significa que tenga que romper mi casa o que romper cosas o que actuar de una manera impulsiva pero el lado contrario es hacer como que no ha ocurrido o como que eso no existe o que no debería haber ocurrido no pienso que el camino del equilibrio ahí está la virtud no hay una emoción negativa tiene su sentido a veces no tiene mucho sentido pero va a estar porque sí porque es parte de la vida no un hasta hasta una envidia un tal todo son emociones negativas que tienen su sentido en la vida humana entonces no van a dejar de ocurrir porque tú no estés en tu cabeza pensando no no todo positivo yo quiero todo positivo en mi vida bueno y yo quiero una charla en la playa antes mencionado algo que es muy correcto que es el tema de que la emoción llega suele aumentar en intensidad alcanza una meseta y luego poco a poco se va y eso es algo que es muy importante que lo explicamos en consulta a las personas porque a veces imagínate que alguien viene porque tiene ansiedad no cuando empiezan a notar que le viene la ansiedad la persona se da cuenta lo empieza a juzgar tiene miedo entonces en vez de quedarse a sentirla a comprenderla observarla y esperar a que poco a poco se vaya se empieza a tensar la intenta controlar y en vez de permitir que se vaya se queda aquí estancada y sigue subiendo y sigue subiendo y así pasa con todas las emociones a mí me viene un enfado yo observo el enfado veo como aumenta lo acepto lo observo entiendo dónde viene y después se va en cambio si me quedo intentando controlarlo juzgarlo etcétera o se sigue aumentando intensificando o deriva en otra emoción como por ejemplo en un ataque de ansiedad o lo reprimo y luego me sale por ejemplo en tensión en alguna parte del cuerpo ha dicho la palabra que me gusta mucho y es esperar y a veces nos toca esperar y a los seres humanos no nos gusta esperar no queremos queremos que hoy en día queremos todo ya no tengo una emoción negativa pues quiero una pastilla que me quite la emoción negativa tengo un dolor aquí y una pastilla que me quite el dolor de aquí a veces las cosas no son ya y tienes que esperar y a veces también las emociones a veces cuando llegan cuando tienes esa subida te da la sensación de tengo que hacer algo o sigue subiendo exacto tengo que no sé si es un problema con una persona tengo que tener un conflicto con esta persona tengo que hacer esta otra cosa para que para mí súper peligroso súper negativo recurrir recurrir a sustancias cuando vienen esas emociones negativas creo que esa es la verdadera cárcel y creo que eso es lo que perpetúa las sensaciones negativas en el ser humano huir de ellas con sustancia y está mucho más normalizado en la sociedad de lo que para mí debería ser al final pues el alcohol es algo totalmente social totalmente permitido y mucha gente se escuda en eso para tapar emociones negativas y no se da cuenta del daño que se hacen a sí mismos a largo plazo porque esas emociones negativas que no estás experimentando porque las tapas con alcohol luego quieres salir más fuerte necesitas más alcohol cuando digo alcohol digo cualquier otra sustancia y en ese tipo de bucle se quedan enganchados muchas personas porque no tienen un poco la disciplina o capacidad de decir no estoy sufriendo pues me quedo sufriendo no pasa nada además creo que hoy en día hay demasiadas opciones para poder evadirte de ese dolor de los conflictos me pongo Netflix me meto en redes sociales consumo x cosa entonces creo hay unas más positivas que otras o sea hay límites unas más prejudiciales que otras pero el principio el principio está ahí estamos en una sociedad muy muy evitativa de las emociones yo lo he dicho toda la vida toda la vida que la mejor medicina es el ejercicio físico eso cuéntanos un poco cómo te salvaste a ti mismo pues precisamente viene un poco al caso lo de hablar del ejercicio físico creo que a mí me salvo el ejercicio físico si yo no lo hubiera hecho de la forma que lo hice bueno no sé qué hubiera pasado pero siempre lo he dicho el ejercicio físico es la medicina que lo va curando todo que va ayudando a todos los problemas psicológicos aunque sean muy grandes y no y el ejercicio físico no te vaya a salvar ese problema por lo menos lo va a atenuar un poquito realmente lo que pasa es que funciona al revés que una sustancia una sustancia primero te da el placer y luego te da el dolor el ejercicio físico es al revés primero tienes que pasar por el sufrimiento y luego viene lo bueno a mí me gusta más el esquema del ejercicio físico porque porque sí entonces para mí una un pilar fundamental de salir de la depresión fue el ejercicio físico yo me ponía pues como os he dicho antes como si fuera una guerra hay un monstruo y si salgo a correr estoy ganando al monstruo si me quedo en casa estoy perdiendo entonces era era verano fue ocurrió esto en verano y me mi misión del día o sea que imagínate a lo mejor yo estaba en casa y decía vale imagínate con toda esta bola metida de no sé si me voy a morir hoy no sé si me voy a morir mañana con esa incapacidad de pensamientos a largo plazo esa incapacidad de saber qué vas a hacer con tu vida me ponía como a lo mejor la guerra la misión de ese día era voy a comer me voy a duchar voy a salir a correr ese era esa era mi misión del día es decir me ponía como objetivo no puedo no puedo acabar el día sin que haya hecho esas tres cosas ¿no? suena suena a coña pero para mí o sea eso era lo que digamos que digo que tiene más valor de todo lo que he hecho en mi vida o sea para mí eso es escalar el Everest embateador ¿sabes? del esfuerzo que suponía comer ducharme y salir a correr entonces el ejercicio físico no me sacaba de ahí no me sacaba de ese estado pero a diría que si lo atenuaba un poco un poco aunque fuera y creo que ese esfuerzo acumulado a lo largo de días semanas meses era lo que luego iba produciendo las curvas de ir saliendo de ese estado no lo sé no estaba basado en nada no sé cómo hubiera sido el proceso de depuración sin ejercicio físico a lo mejor hubiera sido parecido hubiera tardado unos meses más no lo sé exactamente pero sí tengo sí tengo el recuerdo y la sensación de que fue un pilar fundamental me ponía como objetivo todos los días tengo que hacer lo suficiente para sudar ¿no? ese era mi objetivo del ejercicio físico que fuera salir a correr no sé tal vez tampoco era que no tenía fuerza física no tenías la garra de esforzarte al máximo pero hacía lo justo como para por lo menos volver sudando a casa o si va al gimnasio pues me ponía a pelear con los alumnos o hacer lo que fuera o unas pesas algún día para sudar un poco y entonces ahí me he marcado como vale hoy he cumplido el objetivo y diría que es fundamental en ese estado funcionaba muy poquito pero es que en cualquier otro estado más normal ¿no? pues a día de hoy si tengo un día malo me voy a hacer ejercicio peleo un poco hago lo que sea y vuelves mejor a casa a lo mejor no sigues teniendo el mismo problema o sigues teniendo eso rondando en tu cabeza pero muy atenuado entonces el ejercicio físico creo que debería ser un pilar fundamental para todos los seres humanos cada uno a su nivel habrá alguien que piense no es que yo a mi me duele la pierna bueno pues haz otra cosa es que seguro que puedes hacer algo sal a dar un paseo sal a caminar que te dé un poco el sol que te dé un poco el aire y camina una vuelta a la manzana me da igual pero hazlo me parece fundamental o sea no concibo como sería mi vida sin ejercicio físico y no me imagino como es el interior de un ser humano que no haga ejercicio físico creo que es fundamental mi madre siempre me cuenta que cuando era muy pequeña y por ejemplo íbamos al médico que estás lo típico en la sala de espera con un montón de gente que la mía me parecía mamá ¿por qué los médicos no mandan correr y hacer abdominales? eso de pequeña de muy pequeña sí ¿y por qué tenías ese pensamiento? pues porque me parecía absurdo ir al médico y que te mandara una pastilla y no te preguntara qué hábitos tenías eso de pequeña decía cosas muy raras mi madre siempre me recuerda que cuando me llevó al colegio por primera vez con tres años le decía esto es injusto para esto me has traído a la vida para que vaya al colegio para eso no me hayas tenido cosas así